Esto es Perú Norte Pampa Larga, vamos camino a ver el cacao Como siempre, salimos muy temprano para aprovechar mejor el día Esta vez nos dirigimos a Pampa Larga, en San Miguel del Faique, en la provincia de Huancabamba La carretera está alucinante y permite llegar de Piura a nuestro destino en 2 horas y media 20 minutos antes de llegar a Canchaque El viaje lo van ustedes a disfrutar mejor que yo Es un viaje corto, es un microprograma Pero quiero que vean todo lo que tenemos aquí en Perú Y sobre todo en el norte Es un pintoresco lugar donde la mayoría de sus habitantes Se dedican a la agricultura y pequeña ganadería Gracias al clima y suelo de este corredor ecológico Los frutos de sus tierras tienen un gran sabor Que tiene mucha demanda en el mercado internacional Predominantemente producen cacao El cual ya tiene una fama internacional muy bien ganada Se está armando una situación muy interesante como es APROCAID Que son 36 personas que se han asociado Son propietarios de tierras, productores Y están pensando también algún día Aparte de exportar, ya lo están haciendo Están pensando en hacer cacao O sea, en hacer productos en base de cacao Hacer chocolate, hacer muchas cosas Darle valor agregado a lo que producen Ellos se han organizado para comercializar juntos Y obtener unos mejores pesos Bueno, sí Interesante, Chá Cuando hay bastante agua Se da dos cosechas y hay que abonarlo Cuando es poca agua Una sola cosecha al año Además del cacao Producen también este bambú Es de muy buena resistencia Y está certificado por el Ministerio de Vivienda Para hacer construcciones de este tipo En la zona ya se están utilizando muchas veces Por si fuera poco Muchos árboles frutales nos dan la bienvenida Muy bien cargados Mameis, mangos, guayabas, guanábanas Es un sueño hecho realidad Es increíble Ustedes tienen que venir y palpar por ustedes mismos Tienen muchas especies de árboles frutícolas Forestales Así como especies biológicas Los ufólogos hacen campamentos aquí Donde tratan de esperar a los tan ansiados ovnis Objetos voladores no identificados Y hacer contacto con los extraterrestres Así que tienen otro motivo más Para venir a Lomal Loma Larga Recibe su nombre por esta loma 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 Baja y Loma Larga Los invito a conocer esta gran reserva natural Aquí en Perú Aquí en Perú